Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de como hacer una imagen PNG en Photoshop por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video comencemos pues bien, como sabrás Photoshop es una herramienta indispensable para las personas que les gusta pues editar fotos y tal vez estés en una situación donde pues necesitas quitarle el fondo a una foto para que sea formato .png pues esto es muy sencillo, entonces quédate con nosotros para navegar el Photoshop y así poder cambiar este archivo a PNG y una vez aquí en tu computadora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a nuestra barra de tarea y aquí en el icono de buscar pues vamos a escribir Photoshop una vez que veas el icono de la aplicación le vas a dar a clic para abrirla y una vez aquí pues vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos a archivo y vamos a abrir pues la imagen que quieres convertir a PNG voy a darle clic aquí y voy a seleccionar la de mi computadora ahora, ¿cómo hacemos para quitarle el fondo? pues muy sencillo lo primero que vamos a hacer es desbloquear esta capa dándole aquí donde dice indica que la capa está parcialmente bloqueada vamos a desbloquearla para que esta pues sea una capa normal ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí en la parte superior donde dice selección y le damos clic a gama de colores como puedes ver esta es la ventana que nos sale y pues vamos a utilizar esta herramienta para elegir el lugar que está en blanco de nuestra foto una vez que haya seleccionado este lugar como puedes ver aparece la silueta de lo que no es blanco y aquí tenemos pues una barra de tolerancia que pues ajusta los colores que acepta y los que no entonces lo recomendable es dejarlo en niveles medianos o bajos para que se pueda pues aplicar este efecto lo más posible una vez que ya esté satisfecho con esto le vamos a dar a ok y aquí pues una vez puedes proceder a suprimir esta capa y como puedes ver ya hemos suprimido la capa blanca que estaba atrás ahora para guardarla nos vamos a ir aquí en la parte superior izquierda en archivo y le vamos a dar en exportar y guardar para web luego aquí pues en estas configuraciones vamos a seleccionar el tipo de formato que va a ser png es importante que también le des clic a esta casilla de transparencia y una vez que haya seleccionado esto pues le vamos a dar a guardar y seleccionas donde lo quieres guardar yo voy a darle en escritorio y vamos a darle en guardar ahora lo que vamos a hacer es ver nuestro resultado entonces me voy a mi escritorio y le doy clic a mi foto y como puedes ver aquí pues ya este ha quitado pues el fondo de mi foto y como puedes ver no es algo perfecto pero tú puedes configurarlo aún más para que si te salga pues sin un fondo completamente si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós